PIRAMIDES This is the official Y esta vez con Armani Wow El astronauta PIRAMIDES INCORPORATE CAPPER ENTERTAINMENT And this is the motherfucking remix PIRAMIDES JUEGO Zúmbate esta noche Que tu te vas conmigo Vas a sentir la presión El delirio de persecución Cuando te pongo a gadear En el medio de mi habitación Yo te juro que voy por encima de la marroma Y en la cama se desploma Se pone en musa y me dice A mi ya me dura alcaldejarme en coma Y aunque soy un rey Conseguida de deporte Te asoto, te pido de pato, da calor Así que ven que Quiero llevarte conmigo Ma Esta noche te vas a escapar No digas Tranquila Que bonito hoy te quedas El astronauta Abra un paso, gata ganga Escápate conmigo Escoge la guagua Yo te saco de tu casa Pa que veas Como de verdad se pasa Con la verdadera raza Tu me entiendes Lo que tiene en la taza Agarra por el mango Mami dale hasta abajo Yo no relajo Yo tambien le bajo Hasta que toco, toco Tu pozo mojado Cuando te rozo, rozo Agarra a mi lado Ella se escapa conmigo Tiene su huevito Pero sale con este tijerito Ella se escapa conmigo Él no le presta atención Yo si que le doy acción Quiero llevarte conmigo Ma Esta noche te vas a escapar No digas Na Que conmigo hoy te quedas Quiero llevarte conmigo Ma Esta noche te vas a escapar No digas Na Que conmigo hoy te quedas Mami no hay fuego Zúmbate esta noche Que tu te vas conmigo Casper Entertainment The Secret Weapon Con un toque de la receta secreta Pirámides Incorporate TNT Mami Toma hermano Que te voy a dar arroz toda la noche Bayamón en la casa papi Hey Tu novio te hace una santa Pero mi cama y yo sabemos que eres una diabla Vamos a dejar las cosas claras Se unieron dos nuevos talentos que vienen a quedarse con el canto Este es el año de nosotros Oyeron? Hijos de Pirámides El Portis en colaboración con Genérico El Rey en los Beats Germani Rose Jajajajaja Un saludo a toda esa gente de Ponce y Chile Díselo R Díselo R